Este martes, las escuelas de Sprintle revelaron los dos autos que fueron donados a la despensa de comida Treehouse Pantry durante una celebración que reunió a decenas de miembros de la comunidad junto a administradores de las escuelas, así como líderes comunitarios, donde mostraron las dos Vans donadas gracias a una subvención de Walmart.org. Fueron a 185 mil dólares donados que benefician a la despensa de alimentos de comida, ya que esta provee alimentos a la familia del distrito escolar. Conversamos con una representante del Treehouse Pantry y esto fue lo que nos compartió. La razón del evento de hoy fue para dar agradecimiento a Walmart.org, para darle las gracias de las venas que están aquí atrás, porque esas venas son utilizadas para que nosotras podamos ir a llevar las comidas a las escuelas para las familias necesitadas. El Treehouse Pantry ayuda a todas las familias del distrito de Sprintle para las familias que tienen hijos que van a la escuela de Sprintle. Y nosotros, como funcionamos, es de que llaman a sus, las familias necesitadas llaman a los trabajadores sociales de sus escuelas, a las enfermeras o consejeras, para que ellos metan la orden y nosotros podamos agarrar los alimentos en bolsas y poderlos utilizar las venas y la troca para llevar a las escuelas para que tengan que comer. Todos ustedes, si tienen la oportunidad de donar, se los agradeceríamos bastante. Y igual, si necesitan ayuda, pueden venir aquí. Si es que viven en el área de Sprintle, que tengan familiares, que vayan, o tengan familiares, hijos que vayan a las escuelas de Sprintle, nosotros estamos dispuestos para ayudarles. Cabe resaltar que ese sistema permite que el personal de las escuelas de Sprintle permanezca en el edificio del distrito donde pueden servir mejor a los estudiantes y a sus familias, en lugar de tener que conducir al Treehouse Pantry para recoger recursos. La despensa también utiliza el camión de caja refrigerada para entregar paquetes de snacks a las escuelas. Este año, Treehouse Pantry utilizará el camión de caja refrigerado para organizar regalos de alimentos móviles de las escuelas y la comunidad. Eso permitirá que el personal vaya donde hay una necesidad de alimentos para que la despensa pueda servir y satisfacer esa necesidad. La despensa de alimentos está ubicada en el 802 de la West Allen Avenue en Sprintle. Abre sus puertas en el 2021 con la visión de asociarse con comunidades que igualan al éxito comunitario. La misión es eliminar las barreras para el éxito académico y social de sus estudiantes. Enhorabuena.